¿Qué crees que dura más? ¿La motivación o los hábitos? Esa es una gran pregunta que me parece que debemos de darle una respuesta hoy. Estoy motivada, muy motivada. Como el conejo cuando mira la zanahoria. El conejo mirando la zanahoria y el conejo se va detrás de la zanahoria. Pero yo sé que hemos hablado de la motivación. Hemos hablado de que tenemos que tener un motivo, que tenemos que tener una recompensa. Que tenemos que pensar en las recompensas, en lo que vamos a ganar cuando logremos lo que vamos a lograr. Y bueno, la motivación es un tema que trabajé en este libro, que me gustó mucho, me gustó mucho este libro. Y voy a leerles una parte de la motivación, ¿sí? La motivación es la gasolina del cerebro. Hasta ahí vamos bien. Sin motivación no se levanta, nos, no, ¿cómo es que se dice? Sin motivación el cerebro no te presta neuronas. El cerebro no se enciende. Tiene que haber algo que al cerebro diga, wow, lo voy a hacer, me motivó, tengo un deseo, tengo una pasión. Entonces vamos a leer, esta parte está en el libro, todo es posible, inventa tu futuro, donde vamos a leer acerca de la motivación. Y vamos a preguntarnos, ¿qué dura más? La motivación es la gasolina del cerebro. ¿Sí o no? Pero dígame pues que sí. Ok, listo. Ahora, ¿qué dura más, la motivación o los hábitos? Le dejo esa pregunta. Y espero que al final de este taller, de este reto de 45 días, día número 30, usted me responda. No por lo que yo quiero que me responda, sino por lo que usted aprendió, por lo que usted pudo entender. Bueno, vamos ahora sí. Manos a la obra. Vamos a manos a la obra. Me pongo en tapas. Y vamos a entender. La motivación es la gasolina del cerebro. Ya entiendo por qué mi cerebro presta neuronas cuando me inspiro y estoy motivada. Comprendí, viví, experimenté. Y es lo único que me hace feliz. Soy afortunada. Estoy inventando mi futuro de escritora famosa, de ser celebridad y renombre. En este momento, es en este momento cuando conecto todas mis emociones. Yo ya lo sé, ya lo soy, soy exitosa. Antes de que leas estas palabras, ya puedo morir en paz, pues tienes este libro en tus manos y lo puedes llevar a la práctica. Apenas veo la importancia de mi propósito en esta vida. Si me muero mañana, si me muero mañana, queda escrito. Por eso, las escrituras, los libros son tan importantes. Ya concibo por qué alguna vez en la historia quemaron tantos libros. Pues claro, era la única manera de no dejar plasmada la sabiduría y que las personas conectaran con los tres cerebros, con el corazón. No, porque para llegar a Dios, tienes que aprender a ser humano. Guau, guau, guau. Entonces, acabo de entender, acabo de entender que me cae el 20. La motivación, estar motivada, es poder comprender. Es poder vivir, es poder experimentar. Y eso es lo único que te hace feliz. A veces nos proponemos tener disciplina para hacer y lograr un objetivo. Y eso nos motiva, nos motiva la recompensa. Pero realmente lo que más te motiva es poder vivir la experiencia. Y cuando nosotros aprendemos a vivir la experiencia, nosotros entonces entendemos que lo más importante, la motivación, es como la chispa, es la que nos enciende. Pero mira que una de las cosas que yo me doy cuenta acá es que nosotras queremos permanecer como en la eternidad. Y ahí es donde vamos a mirar un momento, vamos a ver este momento. Mira, en definitiva, inventas tu futuro si tienes una causa, una razón que te impulsa a hacerlo. La motivación es una causa, es una razón que te impulsa a hacer las cosas. La motivación, vuelvo y repito, es la gasolina del cerebro. La motivación es lo que te anima, la motivación es lo que te impulsa, es lo que hace que tú tomes acción. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que me motiva a mí para hacer las cosas? ¿Qué es lo que me impulsa? Pero esa motivación es la que te da el impulso. Pero ¿cómo te mantienes cuando se te acaba la gasolina? ¿Qué haces? Esa, ahí, es donde yo quiero cuestionar. Y donde yo quiero preguntar. No siempre nos mantenemos motivados. El conejito está mirando la zanahoria y la zanahoria motiva al conejo. Pero ¿hasta cuándo? La mayoría de las personas piensan que lo más importante es mantenerse motivado. Y no es así. Es una, a ver, para mí es como una falsa creencia. Es una mentira. Yo siempre no tengo que estar motivada. Debe de haber algo. Y yo creo, mujeres, que ahorita haciendo esta lista, no sé si ahorita en este momento estás aquí conmigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver quién hay por acá. Hola, gusto saludarte. ¿Quién anda por acá? ¿Quién anda por acá? Voy. Si me puedes contestar. La motivación en la gasolina del cerebro es el que me impulsa, es el que me envía un mensaje de que yo debo de hacer las cosas. Pero la motivación es como la gasolina. Y si la motivación es como la gasolina del cerebro, la gasolina se acaba. ¿Sí o no? Y tienes que estar recargándola. Y entonces la pregunta es, Marimeda, ¿y cómo se recarga? ¿Cómo hago para mantenerme siempre motivada? ¿Cómo hago para mantener esa chispa y esa emoción? Ayer estábamos aquí hablando con Ana y que nos íbamos a ir para el Perú y entonces nos motivamos con un viaje. Pero ese viaje es externo. Y si Ana no aparece hoy aquí en el video, aquí en el taller, en vivo, entonces Viviana dice, Ah, ya me desmotivé porque Ana, que era la que nos dijo que nos íbamos a ir para yo no sé dónde, para no sé cuándo, y entonces empezamos y nos desilusionamos porque Ana no vino y entonces tampoco vino Viviana y resulta que tampoco llegó Isadora. Y pues yo me desmotivé porque ninguna de ustedes apareció y porque ninguna va a ir al viaje. Y entonces yo digo, la recompensa es un engaño, me engañaron, la recompensa es un engaño. Me han engañado, no aparecieron, me dejaron plantada, vestida y arreglada. Porque yo pensé que hoy íbamos a continuar con el ejercicio de que íbamos para Perú, donde Ana, a visitar, a comer ceviche. Y la recompensa es un engaño. Y estoy muy triste. Y estoy casi desilusionada. Y estoy... Que ya no tengo nada más que hacer en mi vida. Y entonces cuando la recompensa desaparece, tu motivación se irá. Y ya no me voy a levantar a hacer lo que tenía que hacer. Ya no voy a hacer el plan de lo que tenía que hacer. Ya no voy a sacar mis ventas a la calle. Y ya no voy a hacer absolutamente nada. Y lo único que tengo es una depresión porque quedé plantada, sola y abandonada. Y usted no cumplió su palabra de estar conmigo siempre y para siempre. O se fueron solas y no me invitaron. Y yo más triste me quedé. ¿Por qué? Porque es que la motivación... Tengo que entender que es la que me impulsa. Es la que me da el ánimo. Pero es una cosa que es externa. Y yo no puedo buscar motivaciones externas. Porque el día que no aparece Ana, el día que no aparece Viviana, el día que no aparece Marta, y el día que no apareces tú, yo desaparezco. Porque esa motivación no estaba dentro de mí, dentro de mi ser. Estaba afuera. Y me siento engañada. Muy engañada. Entonces, muchachas, pilas con eso. Hay una... A veces nos confundimos. A veces nos confundimos. Y yo miro acá. En definitiva, inventas tu futuro. Si tienes una causa, una razón que te impulsa a hacerlo. Pero es una causa, una razón que no sea externa, sino algo que sea interna. Hola Alonso, ¿cómo estás? Es una razón. Tenemos que empezar a buscar razones internas. Mira qué interesante, si la motivación es lo que te anima, y si es como mi alma, entonces te pregunto, ¿qué te motiva, mujer? No busques motivaciones externas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A mí me motivan los viajes. ¿Sí? Me encantan los viajes. Me fascinan. A mí me motiva a conocer diferentes países. Pero eso es externo. Entonces, a mí me gustaría que te hicieras esta pregunta. Pregúntate por qué te motivas en viajar. Y hazte preguntas de por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Y todo el método de los por qués. ¿Cuántos por qués vas a contestar? ¿Por qué quieres ir a Perú? ¿Por qué te gustaría viajar? ¿Por qué te motiva tanto los viajes? ¿Por qué quieres ahorrar? ¿Por qué quieres trabajar? ¿Por qué, por qué, por qué y por qué? Y encuentra, agota esos por qués. Porque el, el, digamos, lo primero es que queremos viajar, ¿cierto? Esa es como la motivación. Yo, listo, uy, bien, bravo. Entonces, vamos, Ana y vamos, Viviana y vamos, Isadora y vamos, Marta y todos vamos. Y no apareció ninguna. Se me acabó la motivación. Entonces, no era una motivación real. No era una motivación genuina. Y me siento engañada. Muchachas, no, por favor, pilas. Hasta, a veces nos sentimos engañadas hasta por el mismo esposo. A veces nos sentimos engañadas. ¿Por qué quiero tal cosa? ¿Qué es lo que hay detrás de cada por qué? Tenemos que encontrar la verdadera razón del por qué de las cosas. Una razón que sea genuina. Como la mayoría de las personas piensan que lo más importante es mantenerte motivado. Y no es así. Porque el día en que no aparece la zanahoria, ese día te desanimas. El día que tu esposo no te mira con ojos de enamorado, te desanimas. Entonces, ya para que la vida, para que la continúa la vida, ya no tiene sentido la vida. Y ya no voy a ir más al gimnasio porque es que ya mi esposo no me mira como me miraba antes. Y ya la vida ha cambiado y yo ya me vuelvo gorda, vieja y fea. Gracias. Gracias, Alonso. Qué rico que estás acá. Ah. O sea que yo tengo que tener una motivación de por qué yo voy al gimnasio. ¿Por qué yo voy al gimnasio? ¿Para adelgazar? ¿Y por qué quiero adelgazar? Pues porque me veo más bonita. ¿Y por qué me quiero ver más bonita? Pues para que mi esposo me mire con ojos de amor. ¿Y por qué quieres que tu esposo te mire con ojos de amor? Pues porque quiero que él siempre esté enamorado de mí. ¿Y por qué quieres que siempre esté enamorado de ti? ¿Por qué quiero tener una pareja para siempre? Mira, nosotros las mujeres somos románticas. Las mujeres queremos el para siempre, la eternidad. En serio, ¿sí o no? Yo quiero a mi esposo para siempre. Yo no sé si mi esposo me quiere a mí para siempre, pero yo sí lo quiero a él para siempre. Yo quiero a Viviana para siempre, amigas forever, amigas por siempre, amigas del alma. Porque la motivación es lo que te anima, la motivación es lo que te da vida. Pero eso es a la eternidad. Por eso, lo que sea perecedero, lo que sea material, cuando no lo ves, se acaba. Pero la motivación, busca motivaciones que sean eternas, motivaciones que sean de larga duración. Por eso, yo no sé si ustedes han notado, mujeres, que uno quiere una amiga para siempre. Y todos queremos el esposo para siempre, y que los hijos sean para siempre, y que el amor sea para siempre, para la eternidad. Entonces, ¿qué crees que dura más? ¿La motivación o los hábitos? ¿Y qué tiene que ver la motivación con los hábitos? Es el hábito. El hábito es una acción repetitiva. Repetitiva por siempre. La motivación es pasajera cuando es externa. Entonces, yo quiero empezar a trabajar los hábitos. Yo quiero dejar de motivarme por cosas pasajeras, por cosas efímeras, y quiero concentrarme en lo eterno. Y por eso es que los hábitos, cuando tú ya haces un hábito, eso se convierte en parte de tu ser, en parte de la eternidad. Eso es grande. A mí me gusta, la verdad. Mira, la motivación es algo que es como, digámoslo, como una emoción. ¿Sí? ¡Ay, listo! ¡Listo! Yo estoy motivada, porque vamos juntas. Vamos, vamos, vamos para Perú. Vamos. Y entonces, ya Viviana se puso a hacer sus ventas, ya fue y compró sus cosas, ya puso su chapurrado, y ya la otra puso sus cosas para vender, porque vamos a ahorrar dinero, porque nos vamos a encontrar. Y esto se llama emoción. Ya encendimos, ya hicimos el impulso. Pero, ¿y el día que no vendes, Viviana? Pero, ¿y el día en que está lloviendo y no puedes sacar tus ventas? Pero, ¿y el día en que tenías 10 dólares ahorrados y los tuviste que gastar porque tu niña se enfermó? Pero, ¿el día en que tuviste un problema que se te dañó el carro y tenías 10 dólares y tuviste que usar los 10 dólares en arreglar el carro, porque necesitabas transportarte, entonces ese día se te acabó la motivación. Es delicado. Y creo que tenemos que entender que la motivación nos da ánimo, nos anima, nos da el impulso. Es como el, digamos, el alma, ¿sí? El alma. Pero una cosa es el alma, y otra cosa es mantenerse constante, porque esto es efímero, esto es como pasajero. Yo ahora lo que quiero es mantenerme a pesar de las dificultades, mantenerme a pesar de los problemas, y eso se constituye un hábito. Mucha gente no logra las metas porque se animan mucho, pero van al gimnasio, llegan delgadas y el esposo no las miró. Entonces piensan, de nada valió la pena, yo aquí sacrificándome, y mi esposo no me volvió a mirar, se miró la otra que tiene 20 años, y el gimnasio no rebaja la edad. El gimnasio no rebaja la edad, no. Yo voy al gimnasio y yo sigo teniendo 56 años, y dentro de 10 años tengo 66, dentro de 20 tengo 86, y dentro de 30 tengo 96, y me morí. La emoción es fugaz. La emoción es fugaz. Nosotros estamos en esta tierra para la establecer una eternidad con Dios. ¿Y qué tiene que ver eso, Maribel? Yo sé por qué me metí a Dios siempre. Porque es que, es que cada rato me encuentro esto, ¿verdad? Ustedes van a decir, esta mujer es loca. ¿Qué tiene que ver la motivación con los hábitos y con Dios? Y le voy a decir una cosa. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y la fuerza de mis manos. Este cuerpo es fruto de mi poder, de la fuerza y de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien da el poder para producir riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Y entonces yo lo conecté, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos motivación es la fuerza, es lo que nos impulsa. Y cuando se nos acaba, quedé yo sola. Ana no apareció, Viviana no apareció, Jovis no. Mi esposo, yo fui al gimnasio y no me vuelto a mirar. Se fue y se consiguió una más joven que yo. Miró la del frente y yo estando con él y volteó hasta lo más profundo que quedó con dolor en la tortícolis y quedaron con dolor acá en el en el en el cuello de mirar. Y yo ahí que desilusión, ¿sí o no? Que tristeza. Y me quedo sola. Y yo pensando que ese fruto era de mi poder y de mi fuerza y resulta que quedé perdida y abandonada. y a la final me tengo que quedar con Dios. Se murió mi papá y mi mamá y a la final tengo un papá que es Dios. Y quedo en una eternidad que voy sola. Muchachas, no nos confundamos con la motivación. O sea, realmente, esperen un momentito. ¿Aló? Hola, amor. Hola. Hola. Ah, bueno, listo. Mi amor hermoso. Papacito. Lindo. Listo, mi amor. Bueno, chao. Ah, bueno, mi amor. Listo. Bueno, chao. Mi amor enamorado. Ay, mi amor enamorado. Mi, mi, mi bizcochito. Bueno. A ver, yo a veces entiendo que manejo muchos temas, pero esas motivaciones externas tienen que tener mucho cuidado, muchachos. O sea, si usted va a ir al gimnasio, no vaya para que su esposo la mire. No, no vaya para eso. Vaya porque usted quiere sentirse bien. Vaya porque usted realmente le da un significado a su cuerpo. Pero no por cosas pasajeras. No, no se anime a hacer ese trabajo para ahorrar dinero porque se va a viajar. Porque el día que no pueda viajar, usted se va a desanimar. Entonces, busquemos cosas que realmente sean como para la eternidad. Porque yo hago esto. Porque yo quiero tener una relación con Dios para la eternidad. Porque Dios es quien me da la fuerza. Porque este fruto de lo que yo hago no es por mi fuerza, sino porque quiero establecer una relación. y quiero durar para siempre porque nosotros dentro de nuestros átomos, dentro de nuestras moléculas, dentro de nuestras somos átomos, partículas, y en estos átomos y estas partículas son eternas. Y siempre estamos buscando la eternidad. Mujeres, nosotras siempre estamos buscando la eternidad. Denme un segundito que se me se me desconfuso eso. ¡Ay! No veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, María? Es que se me había descompuesto. Entonces, si total es mejor el hábito, yo tengo el hábito de ir al gimnasio y de caminar por el resto de mi vida hasta la eternidad. Si me mira mi esposo, bien. Si no me mira, bien. Pero yo no puedo depender de que si el otro me mira o no me mira, si voy con Viviana o no voy con Viviana. Yo sí quiero ir con Viviana. Yo sí quiero ir con Ana. Yo sí quiero estar con Adriana. Yo sí quiero estar con 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 Marta. Pero el día que Marta no esté o el día que Marta se enoja conmigo y me dice a mí no me gustó lo que María me dijo. y yo me sentí muy mal y yo mejor me voy. Entonces ese día yo ya no hago más este trabajo de escritora porque mi fíjate una cosa que es muy importante que acabé de leer en este libro y me hace así Marín ya usted me está confundiendo. Mira. Mira. Escúchame. Ya entiendo por qué mi cerebro presta neuronas cuando me inspiro. y estoy y estoy motivada cuando nosotros nos motivamos comprendí viví experimenté y está esta frase y eso es lo único que me hace feliz. Soy afortunada estoy inventando mi futuro de escritora famosa de celebridad de renombre y en este momento me conecto todas las emociones. Yo lo soy. Soy exitosa. Antes de que leas estas palabras ya puedo morir en paz. Fíjate lo que me motiva ni siquiera es escribir el libro ni siquiera es que me reconozcan como famosa. Es que ya puedo morir en paz porque dejé escritas las palabras para la eternidad y estas palabras que estoy leyendo aquí que están en esta Biblia en Deuteronomio 8 17 18 dice lo siguiente ni se te ocurra pensar esta riqueza que es un libro es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al Señor tu Dios porque Él es el que te da la fuerza para producir la riqueza es Dios el que me da las palabras me da la fuerza me da el ánimo de yo estar aquí con ustedes todas las otras motivaciones son de ser exitosa de ser reconocida y no han podido leer mi libro no lo conocen no saben ni siquiera que yo soy escritora no vendo ni un libro qué falsedad qué falsedad y usted por qué quiere ser escritora porque yo quiero ser famosa reconocida mundialmente donde yo haga una fila de por lo menos unos 50 mil llene el estadio me ponga la bandera amarilla azul y roja colombiana y lleno el estadio y todavía no ha aparecido ese reconocimiento y todavía no ha llenado el estadio entonces tiro las cosas ya no sigo de escritora yo ya no lleno este 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 reto ya todas se fueron ya a mí no me importa ya mi marido no me mira ya la vida no vale nada y tiro todo y me fui y me desapareció mujer ¿sabe qué? ¿sabe qué? te voy a decir una cosa mucho cuidado con las motivaciones mucho cuidado con las motivaciones porque a veces tenemos falsas motivaciones voy a poner bien bonita para que mi esposo me mire y el bobo este le consiguió otra y quedo yo muy triste y muy frustrada y yo voy a necesitar renovar mi espíritu de mi mente con una nueva información necesito encontrar las verdaderas razones que hay detrás de cada acto que yo haga yo estoy siendo escritora para ser reconocida y famosa y me morí y no me reconocieron pero pero sabe que usted está sembrando hoy para la eternidad porque queda la semilla en sus nietos bisnietos y tataranietos y este libro yo quiero que mi nieto lo lea y este libro yo quiero que mi nieto lo lea y este libro yo quiero que mi nieto mi tataranieto lo lea para que para que ellos puedan tener una visión de lo que es la vida para que ellos puedan creer en el futuro para que ellos yo puse unas bases mira así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados ay no es que se me se me se me cruzan las los cables nosotras vinimos aquí a abrir brecha abrir camino para tu generación nosotras vinimos aquí para abrir caminos para nuestros siguientes generaciones no solamente usted en este momento hace ejercicio se cuida para su bienestar físico sino para darle ejemplo a sus futuros herederos herederos nosotros queremos una vida con disciplina porque queremos ser una una generación de mujeres que tenemos dominio propio para que nuestros hijos para que nuestros herederos puedan tener eso yo creo en Dios y creo que Dios es el que me da la fuerza para que mi hijo no se crea que él es el superhéroe y no me gusta cuando la gente dice que somos dioses porque yo no soy Dios no somos dioses somos humanos con el espíritu santo de Dios cuando decidimos que él more en nosotros pero no somos dioses yo no me atrevería a decir que somos dioses no pues yo no soy capaz de detener una tormenta en el mar con una ballena que me vaya a comer eso yo no soy capaz de hacerlo Dios me imagino que si lo hace claro cuando hay una tormenta cuando hay un diluvio quien detiene eso no yo no o sea en esperarte un momentito no me exageres no me gusta no me gusta pensar en eso ay usted porque logro eso ah pues porque yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y porque yo pues yo soy una berraca porque yo lo sé hacer no esa fuerza mire sabe una cosa y yo sé que hay muchas personas a lo mejor que ni siquiera me están escuchando y a lo mejor ni siquiera me ven cuando yo digo que la fuerza la del espíritu santo hay personas que se ofenden es que el espíritu santo da la fuerza entonces esta si habla mucha bobada y no señora yo no hablo bobada es el espíritu santo el que da la fuerza es ese espíritu santo el que te da el ánimo el que te da la vida el que te da ese soplo de vida entonces busquemos motivaciones que sean para la eternidad busquemos ser disciplinadas para la eternidad lo que nosotros no logramos miren yo lo confirmo una vez más mi mamá no logró todos sus éxitos ni logró todos sus sus frutos pero sembró en mí la educación el amor por la lectura sembró en mí muchas cosas que yo estoy continuando mi papá no logró todo lo que él pensaba a nivel material pero sembró en mí muchas cosas sembró en mí una escuela sembró en mí mi mamá fue profesora y sembró en mí ese deseo de enseñar ese deseo de de dar ese deseo de aprender entonces de verdad muchachas nada puede motivar tanto como la sensación de progreso yo siento que estoy progresando con respecto a mi familia yo siento que estoy progresando con respecto a la sociedad yo siento nada el el que estemos avanzando yo he avanzado más que mi papá y mi mamá Viviana usted ha avanzado más que su papá y su mamá y sus hijos van a avanzar más que usted y nosotros lo que queremos dejar es disfrutar el proceso porque vamos a saber que que nos vamos a desgastar que vamos a llegar a 66 a 76 a 96 y después llega la muerte pero quedan los herederos mire que siempre estamos buscando perdurar para siempre ay Dios mío es que esto es como una cosa de biología si o no y junto muchos temas si muchos temas junto demasiados yo siempre quiero verme mejor si yo voy porque quiero verme mejor si total es mejor el hábito dice por aquí Viviana que es mejor el hábito exactamente entonces vamos a ir cerrando temas primero vamos a vamos a hacer un resumen que crees que dura más la motivación o los hábitos si yo dejo en mi hijo el hábito de la lectura si yo dejo en mi hijo el hábito de cuidarse su cuerpo saludablemente de hacer ejercicio independiente de sino para que su cuerpo esté bien de salud para que su cuerpo esté saludable si yo siembro en mi hijo el hábito del trabajo para que él se esfuerce si yo siembro en mi hijo el hábito del ahorro para que él tenga siempre un dinero disponible en el momento en que se le presente cualquier calamidad si yo siembro en él el que se vea con una visión el que se pueda visualizar en que él pueda crear hábitos sistemas para que él pueda cada vez ser mejor persona y que tenga unos hijos que también lo puedan seguir yo creo que eso vale más que cualquier cosa mira cuando la recompensa desaparece tu motivación se irá escríbame eso por favor cuando la recompensa yo se lo escribo cuando la recompensa cuando la recompensa 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 ay Dios mío recompensa desaparezca tu motivación motivación se irá sí pero nosotros tenemos que entender que la recompensa es pasajera la recompensa es una emoción la recompensa es como una reacción es como como la recompensa es como la flor pero la flor la flor se marchita entonces cuando yo entendí eso dije no entonces ¿sabe qué? ya escribí este libro y no lo han leído no lo han comprado y nada entonces yo no voy a seguir de escritora porque pues nadie me lee se marchitó pero resulta que yo lo que hice fue que creé un sistema de hábitos independiente de los resultados y yo todos los días hago pequeñas acciones consistentes independiente de la motivación era que yo iba a vender el libro iba a vender 20 40 60 80 100 todo lo que he vendido en libros oh my god oh my god que felicidad que me cae esa era la motivación pero no ocurrió entonces yo ya me hubiera desaparecido saqué mil chapurrado toda motivada porque me iba a ir para el Perú lloví no y no fue nadie a comprarme me tuve que entrar otra vez y no vendí nada entonces la motivación es pasajera pero si yo tengo el hábito de todos los días todos los días saco mi chapurrado 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 perduro persisto insisto creo pequeños hábitos sin emoción porque es que esto me emociona a mí mucho pero cuando no aparecen ¿qué hago yo con eso? ¿qué hago con esa emoción? con esa frustración cuando yo no veo estos verdes me replanteo y digo es una falsa recompensa ¿sabes cuál es mi motivación? ya la cambié por el dinero ¿quieres haber? ah pero es que no me dicen mi motivación es mañana le cuento mañana nos vemos porque vamos a hablar esta semana vamos a hablar motivación versus hábitos ¿sí? esta semana vamos a hablar de eso porque hay mucho tema vivo de acuerdo con mis valores en lugar de vivir de acuerdo si me da dinero lo hago si no me da dinero no lo hago a mí me gusta mucho el dinero pero todavía y sin dinero ¿sabes qué? yo lo hago lo voy a hacer porque yo vivo de acuerdo a mis valores incluso cuando fracaso entonces yo tengo que establecer esto lo tenemos que trabajar mucho mujeres esta semana tenemos que trabajar mucho esa motivación entonces te dejo con estas preguntas para que me hagas el favor y me las contestas están en este libro eh denme un segundito es importante que te definas esto pregúntate pregúntate mujer ¿qué te motiva? los hábitos me motivan pregúntate Adriana ¿qué te motiva? ¿cuál es tu motivación? ¿qué es lo que te anima? ¿qué es lo que te da ánimo? ¿qué es realmente lo que te mantiene parada? no me digas que tus hijos porque los hijos se van y quedamos solas triste se va a llorar entonces es muy importante que usted me defina eso para mañana porque mañana vamos a trabajar los hábitos me motivan choqueme esos cinco a mí también yo tengo el hábito de trabajar todos los días ay miren muchachas mi conejo tan lindo miren qué belleza divino ¿cierto? mira 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 el conejito mirando la zanahoria todo ilusionado se va detrás de la zanahoria y el día que no aparece la zanahoria el conejo no corrió el conejo el conejo se entristeció el conejo lloró el día que no está la zanahoria el día que no están los hijos el día que no está el esposo el día que te quedas sola el día que no aparece nadie el día que va a pasar contigo mujer esa es la pregunta que quiero realmente hacer y para qué estamos trabajando realmente nosotros en esta tierra cuando cambias tu percepción de lo que es la vida cambias también la percepción de lo que de lo que realmente quieres hacer bueno mujeres hermosas mejor crea hábitos ok adiós chao chao chao